Para el FBI fue como buscar una aguja en un pajar, pero la encontraron. Emilio Preciado, quien en estas imágenes se ve bailando en una fiesta en México, fue capturado en Corral Piedras, estado de Nayarit. Lo buscaban por ser el principal sospechoso del intento de homicidio de dos oficiales de la Duasil de Los Ángeles. Las autoridades de México, del gobierno federal, con información que habíamos proveído por nuestro agregado jurídico en México. Según las autoridades, hace nueve años Preciado abrió fuego contra los oficiales David Timberlake y Michael Schaap, cuando lo detuvieron durante una parada de rutina en las calles de la ciudad de Whittier. La ráfaga de balas hirió a los agentes. El más grave fue Schaap, quien estuvo en coma y al borde de la muerte, ya que uno de los disparos atravesó su cabeza. El agente se encuentra satisfecho con el arresto, particularmente con la colaboración de las autoridades mexicanas, que fueron clave en la captura. El FBI dijo que el arresto fue complicado porque el prófugo cambió de apariencia y se removió un tatuaje. Una recompensa de 150 mil dólares será entregada a quien dio la pista de su paradero. Emilio Preciado se encuentra bajo la custodia de las autoridades mexicanas. Él es un ciudadano de los Estados Unidos, por lo que el FBI espera que México lo deporte a este país. De lo contrario, recurrirán al tratado de extradición que existe entre ambas naciones, para que él enfrente la justicia. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.